Bueno, bueno, que vamos a vitaminarme un ratito más para empezar el camino hacia la casa. Todo en el sueño americano de Gaspain Block y sus locuras. Próximamente siempre Gaspain Block pendiente de sus bailarines, emprendedores y vamos con todo y despacio, pero vamos seguros, lastimosamente por el momento la persona que tiene dicha actividad está en otras actividades también, verdad, y hay que saber entender, verdad, pero próximamente ya estaremos siempre activos, porque, por ejemplo, siempre le gusta estar activo, 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 no perdí ningún momento, pues, de ningún aspecto vacío, así que ya, posiblemente la otra semana ya llegue, verdad, y empiezan ya las acciones, las actividades, las bendiciones a los emprendedores y lo mismo que Gaspain Block, compartiendo felicidad humildemente, pero de corazón, así es Gaspain Block, porque es la situación, dar, dar y dar con buena voluntad. Saludito a una instancia de Gaspain Block.